¡Suscríbete al canal! Este producto extraordinario, diseñado específicamente para la prevención de la caída de su cabello, además le ayuda a recuperar el cabello perdido. Miremos estos relatos triunfantes. Estos clientes de la fórmula Helsinki han mostrado resultados increíbles. El nuevo cabello que me ha salido a mí es en la parte de enfrente. Veo los resultados en Richard, su pelo ha crecido demasiado en esta área. Antes no tenía nada ni acá. La fórmula Helsinki es un champú y un acondicionador que limpia el cuero cabelludo. El tratamiento funciona de la siguiente manera. Frotes y unas gotitas del acondicionador en su cuero cabelludo. Después se lava su cabello normalmente con el champú de la fórmula Helsinki. Es tan simple como eso. Es demasiado fácil de usarla. Ahora usted puede obtener la fórmula Helsinki en los Estados Unidos por el bajo precio de $39.95. Un abastecimiento de tres meses, solo unos centavos por día y le garantizamos su dinero si no está satisfecho. El precio es muy bueno. Mire estos resultados después de solamente ocho semanas. Sea parte de este grupo de clientes satisfechos que han prevenido la pérdida de su cabello y están recobrando el cabello perdido. La fórmula Helsinki es muy buena. Completamente. La recomiendo de punto A a punto Z. La fórmula Helsinki es un seguro y efectivo tratamiento. Contiene y se refiere a los ingredientes activos descubiertos en la Universidad de Estudios Helsinki. Para ordenar con su visa o Mastercard, solo llame al número gratis 1-800-453-4487 o mande $39.95 más $4 para envío y manejo. A Pantron 1-811 Norte Fairfax, Los Ángeles, California. La capacidad de uso de tres meses contiene garantía de reembolso de su dinero. Por eso, no tiene nada que perder. Llame la llamada, es gratis 1-800-453-4487. ¿Estás lista? Vámonos. Ahorita. Oye, qué bien te ves. Gracias. ¿Es la dieta? No, es Contour. ¿Contour? Sí. La paja condiciona que me da esta bonita figura. ¿Y no te molesta? No, al contrario. Se ajusta mi cuerpo como si fuera una segunda piel. Ya vamos. Yo siempre estoy lista con mi Contour. Ordené la caja Contour al 1-800-554-4101. 1-800-554-4101. La cerveza Budweiser, pura y refrescante. Una cerveza hecha de los ingredientes más finos. Con un sabor distinguido y natural. Es único de la cerveza Budweiser. Y es para usted. En la historia del fútbol, solo un hombre ha ganado tres copas del mundo. Ha anotado más de mil goles y ha revolucionado a generaciones enteras con su arte. Ese hombre es leyenda viviente y se llama Pelé. Una superproducción cinematográfica filmada en 35 milímetros alrededor del mundo. Reviva sus hazañas en los mundiales de Suecia 58, Chile 62, Inglaterra 66 y México 70. Además de aprender lo mejor de su técnica, conozca el sentimiento y la sencillez de este gran hombre que es... El Rey Pelé. Ordene su película y reciba gratis una camiseta de Italia 90. Llame hoy mismo al 1-834-DATEL. Un producto con el sello de confianza DATEL. En la historia del fútbol, solo un hombre ha ganado tres copas del mundo. Ha anotado más de mil goles y ha revolucionado a generaciones enteras con su arte. Ese hombre es leyenda viviente y se llama Pelé. ¡Pelé! 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 Una superproducción cinematográfica filmada en 35 milímetros alrededor del mundo. Reviva sus hazañas en los mundiales de Suecia 58, Chile 62, Inglaterra 66 y México 70. Además de aprender lo mejor de su técnica, conozca el sentimiento y la sencillez de este gran hombre que es... El Rey Pelé. Ordene su película y reciba gratis una camiseta de Italia 90. Llame hoy mismo al 1-834-DATEL. Un producto con el sello de confianza DATEL. Los caballos Clydesdale's, símbolos de la tradición de calidad de la cerveza. Podweiser. De un delicado proceso de elaboración. De ingredientes naturales de la más alta calidad. Y de una promesa de frescura y sabor. Solo una cerveza le da todo esto. Podweiser es para usted. ¿Estás lista? ¡Vámonos! ¡Ahorita! Oye, qué bien te vea. Gracias. ¿Es la dieta? No, es Contour. ¿Contour? Sí. La baja condiciona que me da esta bonita figura. ¿Y no te molesta? No, al contrario. Se ajusta mi cuerpo como si fuera una segunda piel. Ya vamos. Yo siempre estoy y saco mi Contour. Ordené la caja Contour al 1-800-554-4101. 1-800-554-4101. 1-800-554-4101. Ahora sí, joven. Aquí están las películas que consagraron e hicieron famoso a Cantinflar. Ahí es el detalle. Permítame. ¿Así dice? Sí, señor. Por favor, abogado. Permítame, ingeniero. ¿Ya acabó? Oh, ay. Ya acabó. No, no, si no se lee. Sí, ahí está el detalle. Le matará de risa. Además, en este superpaquete usted obtendrá la chispeante película Un Día con el Diablo. Hasta cierto punto, análogo y dilucidante, ¿verdad? En que se puede decir, mi capitán, no me había reportado por no tener tiempo. Pero hago del conocimiento de usted, que en el último agarrón que tuvimos, no hubo ni un solo herido. Lo felicito. Puros muertos. Las dos películas más populares de Cantinflas serán suyas por solo $29.95. ¡Ordene sus películas ya! Ahora sí, lo ven, todo aclarado. Si hablan de cristiano, ¿se entiende la gente o no? Un producto con el sello de confianza Datel. Hotel con la máxima calidad. Ritz Acapulco. Lugar ideal para sus convenciones. El sol y las estrellas. Al alcance de su mano. ¿Qué tal amigos del Canal de las Estrellas? Los saluda su amiga Irán Eori y... Y Eric del Castillo. Los invitamos a convivir alegría... Marquezas. Amor. Pasión. En la telenovela Cuando Llega el Amor. Acompáñenos de lunes a viernes a las 6.30 de la tarde pacífico. Y desde nuestro México, por supuesto, por el Canal de las Estrellas. Chulo, chulo, chulos. Los caminantes. Con su nueva producción discográfica, Enamorados, contiene el éxito Solo los Tontos. Porque solo los tontos se enamoran. Ya está a la venta en su discoteca favorita. Disponible en casete o disco compacto. No, exíjalo ya, los caminantes. Los caballos Clydesdales. Símbolos de la tradición de calidad de la cerveza. Podweiser. De un delicado proceso de elaboración. De ingredientes naturales de la más alta calidad. Y de una promesa de frescura y sabor. Solo una cerveza le da todo esto. Podweiser. Es para usted. Aprenda a manejar en Cóndor. Cóndor tiene los mejores instructores e instructoras. Si aprende en Cóndor, no le pasará esto. Y por supuesto, esto tampoco. Aprenda a manejar en Cóndor, aunque no sepa leer ni escribir. Ah, si le han dado un ticket de tráfico por manejar, tomado. Cóndor. Si quiere aprender a manejar trailers o camiones de carga, Cóndor. Llámenos al 254-9201 de Cóndor. En México está el esto. En Colombia, el balón. En Chile, el minuto 90. En Puerto Rico, guantes. Y ahora al fin a Norteamérica llegó The National. El primer diario deportivo en el país. Con la acción local y juegos nacionales e internacionales. Artículos, estadísticas, comentarios, portada y fotografías a todo color. Solo en The National. Busque el águila en las máquinas vendedoras por toda la ciudad. The National, el diario deportivo para el aficionado diario a diario. Manejar un Ford Ranger es toda una aventura. El Ranger STX 4x4 le ofrece dirección hidráulica. Un potente motor V6. Y tracción en las cuatro ruedas con solo oprimir un botón. Todo como equipo estándar. Fuertes y divertidos. Ford Ranger. Toda una aventura. Manejé un Ford Ranger. Con la fuerza de la juventud. Los artistas que revolucionan tu mundo. Energía Alejandra Guzmán. Luz de luna, rubrica. Dinámica Microchip. Pasan lleno. Ritmo Sacha. Nada, nada, nada. No me trae nada de ti. Pasión, Antonio. Me rompiste el corazón. Mil pedazos. Esto se llama Éxitos Juveniles de hoy. Y es para ti. Ve y siente a los ídolos que dominan tu mundo, tu música. En este videocassette con 55 minutos de super explosiva emoción. Pídelo por solo $24.95 y recibe gratis el audiocassette con 8 de los éxitos de esta importante colección. Ordena hoy mismo tu videocassette y recibe gratis tu audiocassette de los éxitos juveniles de hoy. Llama 1-834-TAPEL.